Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Shocker Manager 2021. Vamos a ir contra el Oportito, que ya sabéis que tocaba Champions, y deciros que he subido a todos al máximo, quiero ganar la Champions, he subido a todos al máximo de moral y de química, algunos también de salud, menos a Boybux Kets, algunos también lo he subido, y vamos a jugar con todo, vamos a jugar con la alineación habitual, que ya sabéis cuál es, y vamos a por todo, vamos a ver si este Celtiña logra esta temporada hacerse con la Champions, será ya definitivamente la última temporada que grabe, y punto. No me ha salido... Vale, anuncio un segundito. No me ha salido bien lo de la Champions en las temporadas anteriores, no me ha salido bien lo del Lugo, así que nada. Lo del Lugo, me di cuenta viendo el último vídeo que grabé de él, como que me habían echado, pero lo que no entiendo es que si me echan, vale, no me eches del juego, ¿no? Déjame continuar con otro club o algo así. No sé, se me desconfiguró todo, me tocaba empezar desde cero, así que nada, no sé qué ha pasado ahí, no sé por qué se me ha salido y todo esto, pero bueno, cosas que pasan. Ya tenemos aquí el partidito, no he estado atento antes a lo del anuncio, cosas que pasan, y vamos a ver si le metemos unos 5 o así, ya me tranquilizo para el siguiente partido, pero estaría bastante bien. Fede Valverde empieza con amarillita, vamos a subir el sonido ambiente y vamos bien de posesión y 3 tiros. No son muchos tiros, pero tenemos tiros a nuestro favor y ojalá vaya bien. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Minuto 30, ni una opción, mi equipo parece que no está jugando mal. Y ahí tenemos la primera, Rubio, ¿por qué está tirando a Rubio y luego a Agustín? A ver, a ver, la centra, la centra y la para el portero, le cae a Armer, Armer, vamos a ver, Martínez, Agustín Martínez o David Martínez, gol de Martínez, gol de Martínez, no sé quién fue, David Martínez y ahí Agustín Martínez va a tirar, Agustín Martínez va a tirar, vamos a ver si mete gol antes del descanso, la centra, ¿por qué la centras, tío? Penalti, gol de Rubio, esperemos que Rubio meta gol. Y aún encima en nuestra casa, bastante bien, resultado positivo y golito de Rubio para ponernos 2-0 antes del descanso. Buen resultado, buen resultado, Rubio ahí, muy buena valoración. A ver, Valverde, Valverde, Martínez, Martínez, hoy, 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 Valverde, puede tirar Valverde, tira Valverde, hoy, se fue fuera, 8 tiros frente a 2, 65% de posesión y nos vamos al descanso con un 2-0. Vamos equipo, vamos equipo, que nosotros podemos, vamos equipo, ahí está. Fede Valverde me preocupa un poquito, igual meto a De Jong o a Van de Beek, en este caso, como ya tengo a De Jong con buena química, seguramente me meta a De Jong, ¿eh? Vamos a darle minutitos, a ver, a ver, a ver, a ver, Estevez, Valverde, me gusta más Valverde porque corta más balones, pero no quiero arriesgar esa amarilla, ¿entendéis? Ya me ha pasado con Odental... No, tío, vaya rechace malo, vaya rechace malo, no me lo puedo creer, a ver... Están todos descansaditos, le he dado a pausa, ellos están un poquito más cansados, vamos a quitar a Fede Valverde por lo que os decía, y creo que voy a meter a mi amigo De Jong, ¿eh? Bueno, creo que sí, que vamos a meter a De Jong... No, vamos a meter a Van de Beek, vamos a meter a Van de Beek, no vamos a ponerle todoterreno, vamos a ponerle medio centro general, para que no se nos canse tampoco en exceso, yo creo que es lo más adecuado, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... El que nos mete gol se va... Van Ilsen, minuto 73, 74, 77, y vale, parece que íbamos a tener otra opción, parece que no... A ver, pierden ahí el balón, regalazo, Odental, Odental... Tira, no, tires ahí Odental, amigo... Que no nos hagan contraataque, que no nos hagan contraataque, por favor... Vale, 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 minuto 80, hay que aguantar esto, el Real Madrid le va ganando 5-2 al Barcelona... Espectacular resultado... No sé a qué ha sido eso... Ya no voy a hacer ningún cambio, claramente... Van de Beek, Rubio, Rubio... Oy, 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 oy... Bueno, final del partido, 2-1... Nos quedamos medianamente contentos con este resultado, David Martínez MVP... Y bueno, me quedo contento, me quedo contento... Pretendía tener un poquito más de resultado, pero oye, ni tan mal... Real Madrid funando al Barcelona... El Inter terminarán al Leverkusen en el Let... El resto están un poquito más normalitos los resultados... No viene mal... Nos toca jugar contra el Huesca... A ver... Oferta... Ah, vale, porque intenté fichar a... A jugadores jóvenes para quitarme... Eso, pero bueno, como va a ser la última temporada... Y es para la temporada siguiente, para el 27... Me va a dar un poquito más igual... Batanero, que no... No quiero que jodes... No estoy dispuesto... Es que este... Aquí... Ahí, hombre, que no se quería lesionar... Campillo lesionado... Oferta por traspaso por Vico o tal... Vale, pues... Vamos a... Esto... Pues tampoco quiero que estén muchos años... Así que... Me da un poquito más igual... 4.500... Venga, 4.600 a la semana... Me parece bien, amigo... Me parece bien... Fe de Vico... Se viene... Pues bueno... Nos quitamos ahí un poquito... Y ya está... El Villarreal... Pierde... El Villarreal... Lleva una racha un poquito... Y Wesley Luis lesionado... No, no puedo creer... Vamos a darle a continuar... ¡Ay! El entrenar, tío... No he visto el entrenar... Si ya se puede o no se puede... Vamos a ver si podemos entrenar o no... Vamos a ver... No podemos entrenar... Pues mira... Cosas que pasan... Vamos a ver... Wesley Luis no estaba... No estaba convocado... Así que... Ni tan mal... Eh... Vamos a meter a De Jong... Vamos a meter un momento... A De Jong por Valverde... Y voy a quitarle lo de... Esto... Vamos a quitarle... Ah... Puede ser media punta... Así... Ah... Mira... Eso no lo sabía... Vale... Vamos a dejarle media punta... Me preocupa Agustín Martínez... Que está ahí un poquito cansadito... Si eso metemos a Moreno Morata... O a Van de Beka ahí... Viendo como vaya... El resultado... Y... Muy Busquets lesionado... Podemos meter a De Jong a ver por... Tal... A ver cuándo es el próximo partido de Champions... Vale... En el siguiente vídeo... En el siguiente vídeo... Vamos a darle ahí a... A continuar... Vamos allá... Contra el Huesca... Ahí... Venga... Espero que no me salte... Ahí... No me salta... Anuncio... Perfecto... Vamos a quitar ya la musiquita... Y vamos a subir el sonido ambiente... Y a ver si... Logramos un algo... Y nos podemos... Nos podemos mantener ahí... Arribita... Que seguimos cuartos... No parece que tengamos muchas opciones de ganar... Ya quedan muy pocos partidos de temporada... Y Real Madrid no creo que pierda, eh... A ver... De Jong... Rubio... ¡Ay que golito! ¡No! Al palo y fuera... Quien perdona lo paga... Y... Me cago en amar, eh... El Atlético de Madrid está jugando contra el Cádiz... Nosotros por ahora vamos muy bien de tiros... Muy bien de posesión... Pero pocas opciones, eh... Solo un tiro por dentro... Y me preocupa... Rafa Martínez ahí... Tal... Y Agustín Martínez, fijaros... Ya está en 72 antes del descanso, eh... En el descanso yo creo que lo vamos a cambiar... Vamos a meter a... Moreno Morata... Vamos a meter a Moreno Morata ahí... Moreno Morata... Delantero Boya... Todos son delanteros Boya, ¿no? Todos son delanteros Boya... Igual... Igual, igual, igual... No, Moreno Morata ahí... Y... Y vamos a meter a Van de Beek... Ahí... Pero vamos a ponerle como... Media punta ofensivo... Y el siguiente cambio... Igual es un... Gracia... O Yelaber por Armer, eh... Seguramente en el minuto 65 sea un Yelaber por Armer... Y a ver si... Logramos tener un poquito ahí más de... De... Incidencia en el juego... Y nos llevamos el partidito... Un Huesca que... Aparentemente es... Fácil... Odental Odental... Lo... Lo falla, tío... Y de repente 1-5 el Atlético de Madrid... No me lo puedo creer... Pobre Cádiz... Eh... ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Vamos a ver... Pase el largo... No hay pase el largo... De John... De John para Holland... Holland... De John... Moreno Morata... Moreno Morata se la tira... Y paramos, tío... Es que... Nos la para, eh... Fernández... Ojito... Andrés Fernández... Que nos para ahí... Me cago en amar... Vamos a hacer el cambio... Vamos a poner a Yelaber... Vamos a poner instrucciones... Uh... Aquí, a ver... Moreno Morata... Van de Beek... Y Van de Beek... Vale... Mentalidad ofensiva... Velocidad rápida... Capitán... Van de Beek... Y aquí... Lateral ofensivo... Yo creo que sí... Vamos a bajar un poquito a Van de Beek... Y a ver... A ver si tenemos... Algo más... De incidencia... Chicos... A ver... Me cago en amar... Miramo... Marimon... Perdón... No me lo puedo creer... Vamos a ver... Karsdob... Que será nuestro... Mula... No me lo puedo creer... Que ellos me vayan a meter gol... No me lo puedo creer... Que ellos me metan gol... No... 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 No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... Esto es increíble... Esto es increíble... Eh... Eh... Misto... Pasos cruzados tempranos... Y muy ofensivo... Velocidad rápida... Creatividad... Aventurero... Buah... Buah... Chaval... Que cagada... Perder contra el Huesca... Que cagada más grande... Que cagada más grande... Vamos ahí... Martínez... Odental... Ellos tienen que estar cansados... Amigos... Uy, uy, uy... Uy, uy, uy... ¿Eso es gol? No es gol... Me cago en la mar tío... Es que... Qué suerte están teniendo... Vaya cuatro opciones hemos tenido... Sello solo una... Silva... Para guerra... No me lo puedo creer... Vamos allá... Chicos... Un pase largo... Un pase largo... Olmo... Martín... Martín... No... Están jugando muy al toque... Me cago en la mar... A ver... Por favor... Van de Beck... Es de Jong... Vamos de Jong... Ahí empate... Minuto 82... Tenemos opciones... Tenemos opción... Venga... Vamos ahí... Frenkie... Frenkie de Jong jugando... Vamos allá... Minuto 89... 90... 91... Y nos vamos con un empate... Desastroso... Al final del partido... Moreno Morata... No... No hay última opción... No hay última opción... Cago en la mar salada... Me cago en la mar salada... Nos quedamos con un 1-1... Frenkie de Jong logra el empate... Que no nos sirve de mucho... No nos sirve de mucho este empate... Que voy a por la Champions... Sí... Lo sé... Pero... Quiero ganar siempre... Quiero ganar siempre... No... No hay más... Minuto 13 y medio... Igual me la juego a... A otro partido... En este vídeo... Y vuelvo a poner... Mira... El Barça también empató... No se nos distancia el Barça... Al menos... Un tercer puesto... Puede... Puede llegarnos... Frenkie de Jong... Jugador de rotación... Ahí está... A ver... Qué más quieres... Amigo... Vamos a ver qué más quiere... De Jong... Jugador del primer equipo... Eso por supuesto... Y... Y... Entrenar... Quedaban tres días... No creo que pueda por ahora... Ah sí... Ya puedo entrenar... Vamos a darle al entrenamiento... A ver qué... Qué sucede... Si tenemos algún jugador... La verdad es que llevo varios días sin grabar... A ver... A ver... A ver... Uh... Batanero sube... Borja Joselu también... Así que... Vamos a ver vídeo... Ya estamos aquí... Denysan ha subido a 92... Así que tenemos un buen medio centro que se viene... Y... Yo creo que ninguno más así... Ninguna noticia más... A ver... Agustín Martínez... David Martínez... Zulna y Olmo... Vamos a dos moneditas... A ver si... Hacéis un algo... Yo creo que no... No van a... No van a progresar ahí... Mucho... Al final es complicado... Y a ver... No sube nada... Estos apenas sube... Apenas sube... Y nada... No tenemos suerte... De que lleguen a los 99... Que tienen tan... Tan cerca... Están ahí a un pelo de culo... Pero bueno... No ha podido ser... A ver si en el siguiente entrenamiento... Minuto 15... Igual lo jugamos contra el Eibar... Venga... Vamos a llegar hasta el partido contra el Eibar... Que nos queda un día... Y... Va a ser rapidito... Yo creo que va a ser un partido bastante rápido... Eh... No tengo ahí... Ninguno lesionado... Vamos a poner... No... Esto fuera... No... No... Tío... Agustín Martínez aquí... Valverde... David Martínez... Odental... Y... Otra vez no... A ver... Medio centro... Todo terreno... Ahí está... Y... Segundo delantero... Perfecto... Vale... Eh... Esto está bien... Pues vamos a darle a continuar... Que la lío... Atlético de Madrid frente al Real Madrid... Ganará el Real Madrid... Porque el portero que tiene el Atlético de Madrid... Aunque yo no le he sacado el provecho... Eh... Que debía... Eh... Supongo que el Madrid sí... Es el juego... Es la máquina... Y vamos para allá... Contra el Eibar... A ver si... Logramos... Algo decente... Algo bueno... Eh... Se nos distancia el Real Madrid... Un poquito más... Eh... Estamos a... Si... Si empatásemos... Y ellos también... Pues estaríamos a 7 puntos... Y... Parece que ellos van a tener la primera opción... O que... Celtiña... Celtiña... Que estabais... Es que no lo entiendo este juego tío... Estaban a tope de moral... A tope de química... Eh... Y me haces esta cagada tío... No lo entiendo... No lo entiendo... El Real Madrid ya va ganando... Ya se nos va distanciando un poquito más... Y espero que no me la lie... El Eibar... De 11 en esta temporada... Le vamos ganando por bastante en posesión... Y en tiros... Ahora no tanto... Pero de posesión... Pero bueno... Eh... 5 disparos por dentro... Y no meten mis jugadores ninguno tío... Es que... Llegamos al descanso... En un minuto... De vídeo... Llegamos al descanso... Con 0 opciones... 0 opciones... Es que... Vergonzoso... Vergonzoso... Eh... Igual hay que... Funar a un... Holland que no están metiendo... O a un Rubio... Porque me cago en la mar salada... Eh... Creo que a partir del partido siguiente... Voy a poner a un... Moreno Morata... Sale Beltrán... No sé si es Fran Beltrán... No... No es Fran Beltrán... Que era... Celtista... Y vamos a ver... Rafa Martínez... No me falles... Agustín Martínez... Perdón... No me falles... Mete gol... Mete gol... Mete gol... Mete gol... Mete gol... No... Al palo y fuera... No me lo puedo creer... 2-0 el Real Madrid... Y nosotros... Nada tío... Nada... Eh... Vamos a meter a Moreno Morata... Y... Y voy a quitar a un... David Martínez por... Por De Jong... Y vamos a meter a... Jelaber... Venga... Vamos a poner... Esto lateral ofensivo... Y ya está... Vamos a ver... Vamos a ver con esto de triple cambio... A ver qué pasa... Vamos a poner lo de... Pases rápidos... Eh... Por el centro... Me da igual... Pases tempranos... Vamos a poner mentalidad ofensiva... Y... Y velocidad rápida... Tenemos mejor condición física... Pues... No me lo creo... Tío... El Eibar... Nos mete gol en el minuto 73... Eh... De repente un corner tiran y gol... Venga ya tío... No me pasa ni a mí... No me pasa ni a mí eso... Cabo la mar... Pues nada... Pues nada chicos... Eh... ¡Ay, ay, 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 ay! Va el verde... Va el verde... Roja... No tío... Y no metemos ni la falta tío... No tiran... No tiramos ni la falta... A ver... Odental... Rubio... Y nos la paran... ¿Pero qué pasa tío? Son... Los cracks de crack... Nada tío... Una mierda... Esto es una mierda eh... Una mierda y juego... A ver qué... Qué pasa contra el... Contra el Porto... El siguiente partido... Frankie de John... Para Rubio... Frankie de John para Rubio... Y la para... Se nos va fuera por poquito... Eh... Estamos teniendo bastantes más opciones que ellos... Pero está sirviendo de poco... Le cae a Rubio... Rubio para... No me lo puedo creer macho... Pero ¿Cuántos tiros hemos hecho? Ocho tiros por dentro y no hemos metido ni uno... Pues nada... La liga está claro que nos... Es nuestra... Tiro libre para nosotros... Pero nos vamos al final del partido... El árbitro pita al final del partido... Auténticamente... Mierdoso... Este... Partidito... Eh... Igual no lo tenía que haber grabado... Y nada chicos... Voy a seguir pasando... Vamos a... A terminar el partidito... Y vamos a terminar el vídeo... Espero que el vídeo os haya gustado... Que os hayáis divertido... Que os hayáis entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y a más a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No me falléis... No me falléis...